lunes 8 de enero del 2018 un nuevo programa del poder real con gustavo salle y enrique viana vamos a escucharlo buen día qué tal amigos esta audición de hoy la vamos a dedicar más bien a los gobernantes yo sé que están de veraneo igual que los legisladores pero hay que decirles no tiren tanto de la piola porque si bien es cierto que nuestro pueblo para utilizar un término digamos lo más suave y protocolar posible es tolerante pero se les está yendo la mano señores gobernantes los abusos los atropellos los crímenes que están cometiendo y sobre todo el desparpajo con el que están actuando está generando indudablemente el comienzo de la reacción no solamente del pueblo sino también que se están gestando en otras instituciones un gran malestar a ver seamos claros dejen de delinquir señores gobernantes por ejemplo señores directores de antel no cometan delito a sabiendas no atropellen al pueblo uruguayo señores directores de antel si ustedes no rectifican la conducta criminal de la modificación unilateral de los contratos de telefonía celular el primero de febrero los estoy denunciando por abuso de funciones para ser director de un ente del estado hay que tener un mínimo de preparación pero por si ello fuera poco esos entes del estado normalmente tienen un departamento jurídico donde decenas de abogados y escribanos cobrando muy buen sueldo tienen por objeto entre otras cosas asesorar a los directores que no tengan formación jurídica cualquier persona medianamente informada y con algo de experiencia en la vida comercial sabe perfectamente bien que uno de los principios elementales del derecho de los contratos es que los mismos son una convención de partes en el que se establecen las reglas del juego y que una vez que están establecidas esas reglas del juego por consenso por acuerdo de parte por lo que el código civil dice consentimiento de las partes la modificación de esa convención bilateral recíprocamente aceptada solamente es posible con una nueva convención y con un nuevo consentimiento de las partes es decir no vale la modificación unilateral yo estoy seguro que los directores de antel ni son burros ni son ignorantes y que por lo tanto saben perfectamente bien que cuando modificaron un militar unilateralmente ese contrato estaban violando la ley estaban atropellando los derechos de los consumidores y actuaron a sabiendas actuaron ilegítimamente arbitrariamente e intencionalmente y esos tres requisitos configuran los elementos estructurales del delito de abuso de funciones que por suerte ante gobiernos abusivos avasalladores y criminales está vigente es constitucional y los encubridores los corruptos los ladrones los delincuentes muchos de ellos enquistados en el poder legislativo han querido derogar y felizmente ese delito que interpreta muy bien y como ningún artículo del código penal a la constitución de la república como freno a las arbitrariedades como freno a las ilegalidades como freno a los abusos que están evidenciados en la conducta criminal de los directores de antel felizmente ese contrato existe y felizmente existimos ciudadanos que estamos dispuestos a llevar a la justicia penal a los directores de antel que han cometido ya ya han consumado el delito de abuso de funciones por lo tanto señores directores de antel que han incurrido en conducta delictual los intimo públicamente a rectificar el hecho criminal dejar sin efecto la modificación unilateral y cumplir a rajatabla la constitución y la ley ustedes son funcionarios públicos ustedes tienen que dar el ejemplo y el ejemplo que han dado los directores de antel es el ejemplo de los delincuentes a rectificar el acto criminal a dejar sin efecto la modificación unilateral y si ustedes entienden que esa modificación beneficia a los usuarios en todo caso cada usuario tendrá que concurrir o utilizar mecanismos electrónicos para manifestar su consentimiento de la modificación la falta de la modificación deja vigente intacto válido el contrato primigeniamente firmado ese es el temperamento no que les estoy asesorando no que les estoy aconsejando señores directores que han incurrido en delito de antel eso es lo que les estoy exigiendo buen día Enrique, buen día, bienvenido gracias, gracias Gustavo, yo creo que este ejemplo que tú estás comentando es interesante porque a mi juicio demuestra como aquellos que quieren derogar el delito de abuso de funciones quieren ser empresarios con la plata del Estado ese famoso problema de que la constitución no habla de empresas públicas sino que habla de entes de servicios descentralizados y entes autónomos del Estado descentralizados ¿descentralizados de quién? del Poder Ejecutivo, de la Administración Central son formas de organización del Estado compartibles o no, yo cada vez las comparto menos, que suponen una suerte de pequeña autonomía para desarrollar cometidos no esenciales del Estado en algunos casos servicios públicos pero cometidos no esenciales del Estado ahora, los directores de antel y tú bien lo dijiste, son funcionarios públicos y para mi, en muchos casos, o se han olvidado de que son funcionarios públicos o pretenden justamente, apañados por aquellos que quieren derogar el delito de abuso de funciones convertirse en funcionarios públicos que tienen las prerrogativas o pueden darse el lujo de realizar una actividad privada porque obviamente, yo estoy casi seguro que alguna de las empresas privadas, suministradoras de televisión, de telecomunicación móvil, de celulares es muy probable que tengan en sus contratos incluidas algunas cláusulas abusivas incluso pero eso es en el ámbito de la actividad privada el problema es que estos señores que dirigen Antel, que dirigen ANCAP UTE, Pluna se han olvidado que son funcionarios públicos o mejor dicho, quieren ser funcionarios públicos todopoderosos y tú conoces, y hemos conocido muchos casos no de ahora, de tiempo atrás de algunos grandes empresarios que venidos o traídos a la función pública hasta invocan una suerte de derecho soberbio al decir, bueno, yo estoy perdiendo de ganar en la actividad privada vengo a dar mis conocimientos por un mísero sueldo al lado de los dividendos que podría obtener en la actividad privada y eso me da derecho a abusar ahora, el abuso y por eso reivindico lo que tú mismo has enunciado el abuso, eso es el abuso de funciones ese es el freno republicano eso es lo que identifica a un Estado como una república que los funcionarios no puedan abusar del poder que se les da que los funcionarios tengan que regirse conforme a determinadas reglas algunas de esas reglas son molestas sí, por supuesto, fueron hechas para ser molestas yo venía recordando hoy aquella expresión que en algún momento dijo Mujica de la burocracia hablando contra la burocracia la burocracia, bien entendida son esos frenos que de repente, si tú sos un empresario la actividad privada no lo tenés hasta tenés un margen de aquello que se decía del dolo bueno un margen en el ámbito de la competencia comercial donde estás ahí al borde de cometer delito pero en la actividad pública eso no se da entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no se puede ser funcionario público moviéndose como en la actividad privada con bienes públicos o esas actividades las de celulares las entregamos a la actividad privada y que en la actividad privada se haga lo que se quiera o si somos funcionarios públicos realizando actividades privadas inevitablemente tenemos que cumplir determinadas reglas que suponen el sometimiento a las reglas de la república lo que alguna vez se habla de garantías que obviamente que esas garantías se superan, se evaden se eluden habitualmente en el Uruguay de hoy yo ayer leía unas declaraciones de este hombre que no se sabe mucho si está en la política o no pero es un hombre Jorge Zambrano un productor agropecuario hablando y para sorpresa del periodista que el periodista en la noticia en el Ler del País creo, una entrevista en el Ler del País para sorpresa del periodista cuando le dijo hay corrupción en el Uruguay sí, hay corrupción y hay mucha corrupción bueno, yo coincido totalmente en el Uruguay hay corrupción y mucha corrupción y no solo está la corrupción del cohecho del soborno concreto está la corrupción lo que se llama la corrupción estructural aquella que determina que funcionarios públicos se crean que se pueden mover con dineros públicos como si estuvieran en su empresa privada correcto a ver con todo Zambrano fue bastante suave en las apreciaciones ustedes saben que yo voy más lejos yo hablo de un gobierno delincuencial de una mafia enquistada en el poder cuyo capo circunstancial es el presidente de turno vale decir en su momento Mujica fue el capo de esa mafia delincuencial que gobernó el país y lo saqueó y en este momento el capo de la asociación para delinquir que nos gobierna es el presidente Vázquez ese es hoy el capo de la patota de la mafia que saquea al Uruguay y nosotros hacemos un esfuerzo enorme por tratar de contener los desbordes criminales de Tabaré Vázquez pero tenemos un problema primero que estamos bastante solos en este momento nos acompaña en la audición y también en esa gestión de contención de los desbordes delincuenciales del presidente de la república Enrique Viana el doctor Enrique Viana y con toda su enjundia jurídica pero por ejemplo en el ámbito partidario encontramos absoluta yo diría colaboración por parte de la oposición para permitir esos desbordes es más legislar criminalmente para legitimar a través de leyes que tienen la forma de leyes pero que son actos criminales esos desbordes esas estafas esos saqueos ejemplo la regasificadora ejemplo gas desallado empresa privada con dinero del estado manejada en forma absolutamente discrecional por Marta Jara ¿verdad? denunciada penalmente conjuntamente con todos los gobernantes por quien está hablando y premiada por el capo de la mafia o sea por el presidente Vázquez y llevada a ANCAP donde desde ANCAP nuevamente incurre en aparente conducta criminal cuando trae a la empresa para la que trabajó Yel para reflotar la estafa de la regasificadora bien amigos este tipo de actitudes se contextualiza con la que estamos hablando de ANTEL pero que es juego de niños comparado con la entrega de la patria que ha hecho el presidente Vázquez coima mediante con los directores de UPM es decir los directores de UPM coimeando a Vázquez para que Vázquez entregue la patria en el contrato impresentable en el contrato coimero del ROU UPM también en esta oportunidad Enrique Viana y Gustavo Salle en defensa del pueblo uruguayo en defensa de la honorabilidad de la administración pública en defensa de la moral pública y en defensa de la patria hacemos la denuncia penal correspondiente ¿qué problema tenemos? que tenemos una maquinaria de encubrimiento una maquinaria de impunidad una maquinaria también delincuencial Fiscalía General Inconstitucional es una maquinaria delincuencial entonces cuando tenemos al delincuente gobernando y en el ámbito de la justicia una maquinaria delincuencial no estamos en un estado de derecho no estamos en una república estamos merced a la criminalidad al abuso al saqueo no embalde los números del Uruguay no embalde el estado de situación del Uruguayo masacrado tributariamente ¿para qué? ¿para tener buenos servicios? ¿para tener seguridad? ¿para tener salud? ¿para tener educación? ¿para tener buena infraestructura? si ustedes padecen todas esas esos desastres esas carencias que han generado los gobiernos delincuenciales del Frente Amplio no amigos la carga tributaria es para pagar dos cosas uno el saqueo y el enriquecimiento personal de esta patota delincuencial que nos gobierna y en segundo lugar para beneficiar a las grandes corporaciones cuando las grandes corporaciones son eximidas del pago de impuestos y usted tiene un déficit fiscal crónico y usted tiene obligaciones y condicionamientos que establecen las agencias calificadoras de riesgo entonces tiene gobernantes crueles viejos crueles como es el caso de Vázquez de Mujica de Astori de Rossi tiene viejos crueles que sacrifican al pueblo uruguayo para maximizar el enriquecimiento personal y las ganancias de las corporaciones tiene individuos que se están jugando la vida tratando de contener esa expoliación tributaria que sufre el pueblo uruguayo que es ilegítima a través del accionamiento judicial y en el accionamiento judicial se encuentra con lo que los legisladores de la oposición colaboraron para una ingeniería jurídica de la impunidad colaboraron para gestar una maquinaria ilegítima criminal que encubre precisamente el saqueo y por lo tanto encubre la aflicción y la mortificación que sufren los uruguayos el avasallamiento de los derechos que sufren los uruguayos estamos muy solos en esta pelea estamos muy jugados por supuesto en esta pelea cuando sucede lo de Antel que es una repercusión muy directa en el bolsillo de la gente fluye la ira la respuesta del pueblo uruguayo pero hemos sufrido cosas muchísimo más graves ese sentimiento de lo injusto ese sentimiento de lo injusto pero el sentimiento de lo injusto cuando llega el saguón de tu casa pero el sentimiento de lo injusto tiene que en el uruguayo tener una capacidad más amplia de observación efectivamente obviamente que el contrato robo-upm al lado de estos de Antel es un gigante que pisa fuerte al lado de un enanito claro yo el otro día leí alguna crítica y yo la acepto con gusto y me gustan las críticas porque creo que son parte de ese intercambio tan necesario que no se da hoy lamentablemente entre los uruguayos nos tildaban de antisistémicos bueno yo vuelvo un poco a aquello que decía con otras expresiones de don José Artigas nuestro sistema tiene que ser la república nosotros Gustavo Salle y Enrique Viana no somos antisistémicos todo lo contrario lo que pasa es que sustituyeron el sistema y hay muchos y yo incluyo a muchos oyentes o muchos uruguayos distraídos que creen que elegimos cada 5 años un rey cuando tú describís el capo de Tuticap y expresás yo creo que ese capo podría venir y decirte bueno pero a mí me elige el pueblo entonces hay que ponerse también del otro lado de la situación de la perspectiva y creo que realmente los uruguayos tenemos que convencer que nosotros no elegimos un rey elegimos un funcionario público que tiene que someterse a determinadas reglas y eso iba te eligen pero te eligen para cumplir la constitución y la ley pero no un individuo que a discreción arbitrio puro pueda hacer y deshacer ahora yo estoy convencido de que yo no puedo asegurar que el 100% del parlamento que el 100% de los señores diputados o de los señores senadores pero muchos de ellos han asumido la condición de cortesanos es decir que también reconocen entre comillas yo elijo un rey el rey puede hacer lo que quiera yo no me puedo poner el otro día tuvimos una discusión con el diputado Goni al respecto yo la escuché al respecto pero la oposición sigue reivindicando esa actuación pasiva esa actuación tolerante frente a las arbitrariedades y las barbaridades que estamos viendo uno lo que le reclama a la oposición bueno yo tengo la mayoría absoluta no no lo tenés pero bien que la tenés para algunas para algunas mayorías especiales y las has dado para cuando la cuando la constitución exige los dos tercios por ejemplo cuando el tema de la dirección de la fiscalía general que se necesitaban dos tercios para que fuera uno solo el director pudiendo haber sido tres o cuando eligieron al fiscal por unanimidad entonces todos esos gestos son gestos a favor del rey son gestos a favor del poder absoluto del poder concentrado eso es lo que uno le exige a una oposición medianamente seria en aquello que la constitución te da la fuerza para hacerte fuerte hacerte fuerte por eso aquello de la positiva y todos aquellos conceptos que en algún momento se marcaron que uno podía entender como una forma de marcar diferencia no quiero ser agresivo en la oposición pero bueno una cosa es no ser agresivo otra cosa es pasar por estúpido no y cuando tengo de frente un gobierno radicalmente agresivo por supuesto cuando yo tengo un gobierno corrupto que está saqueando el pueblo no debe haber conducta más agresiva de parte de un gobernante que la conducta del corrupto que saquea el país y que tras cartón lo saquea y después para cubrir el saqueo lo mata tributariamente entonces por favor aquí no hablemos de agresividad vaya que el frente amplio es una fuerza radicalmente yo no diría agresiva criminal vamos a recordarle que nosotros tenemos denunciado por crímenes de lesa humanidad al médico oncólogo a este empresario de la salud lo tenemos denunciado por los crímenes por los crímenes en las cárceles y por los crímenes de los inocentes en la calle porque ustedes saben siempre lo repetimos pocos juristas pocos abogados recuerdan el 168 numeral primero de la constitución de la república es el que le impone no seguridad no señores presidente vázquez tiene que darnos primero tranquilidad y paz un estadio anterior al de la seguridad y lo incumple nos ha dado una crisis nos ha dado una guerra fratricida nos ha dado impunidad total arriba en sus actos delincuenciales ¿verdad? como por ejemplo el contrato coimero UPM como por ejemplo la compra delictiva entre amigotes entre mazones amigotes del avión que la vamos a denunciar por supuesto o la permisividad con respecto a este tipo de atropellos de los entes estatales como que por ejemplo salga suelto de cuerpo Casaravilla a decir que utilizó 59 millones de dólares para favorecer a privados amigotes del MPP amigotes de Mujica denunciados penalmente Mujica y los amigotes de Fripur que saquearon al Banco República y lo que le saquearon al Banco República que saqueó a los uruguayos lo invirtieron en un parque eólico y ese parque eólico ahora nos vende a prepo energía que no consumimos energía que no necesitamos entonces ese tipo de atropellos ese tipo de crímenes están denunciados por mí el doctor Salle denunció el tema de los parques eólicos está en el expediente de Fripur una ampliación de la denuncia por el tema de ese conjunto económico que habían formado los dueños de Fripur y que habían derivado la plata mala vida la plata saqueada en connivencia con Mujica para volcarla a ese nuevo negocio que es ruinoso para los uruguayos y altamente enriquecedor para los delincuentes está denunciado pero ¿dónde está denunciado? en la maquinaria de impunidad que dirige el fiscal general entonces si tenemos un fiscal general que encubre vale decir si tenemos un fiscal general titular de la acción pública que comete delito no estamos en una república estamos en un estado arbitrario y en el estado arbitrario las reacciones para romper las cadenas de la arbitrariedad de la ilegalidad de la corrupción ¿verdad? de la prepotencia de la dictadura en una palabra todas son válidas y no solamente son válidas las respuestas que tenga que dar el pueblo que debería dar el pueblo que no la da porque tenemos otro problema que nosotros denunciamos todo lo que nosotros hablamos en este micrófono está en la maquinaria de impunidad en el freezer por supuesto cuando tenemos una burocracia sindical corrupta y frente amplista que trabaja para el gobierno se viabiliza se hace mucho más sencilla este atropello y todavía es más se puede actuar con desparpajo como actúan los criminales gobernantes en nuestro país con desparpajo porque el acto criminal de los directores de Antele en este atropello fue con desparpajo total y absoluto porque no puede existir porque hay que preguntárselo entonces un solo director de un ente autónomo que desconozca este principio elemental de la ilegalidad de la modificación unilateral del contrato entonces son delincuentes y además son impúdicos actúan con desparpajo vamos a una pausa y volvemos para tratar un tema que ha tenido confirmación probatoria en el exterior y que en el Uruguay la maquinaria de impunidad lo ha archivado bueno Gustavo a mí me merecen un par de reflexiones algunas cosas que tú venís diciendo creo que hay una coincidencia en ese sentido cuando tú hablas de la maquinaria de impunidad o sea siempre lo he manifestado la creación de la Fiscalía General de la Nación fue previa al nuevo código del proceso penal e incluso lo que se decía siempre era necesaria crear la Fiscalía General para poner en funcionamiento el nuevo código yo tengo mi tesis de que en realidad el botín central era crear la Fiscalía General porque eso ya suponía establecer un mecanismo de impunidad a los delitos de corrupción hay un par de cuestiones que a mí me llaman mucho la atención sobre todo sobre todo a la luz del funcionamiento de esta Fiscalía General de la Nación en primer lugar ¿cuántas investigaciones de oficio tú has visto iniciadas por esta Fiscalía? ninguna ninguna incluso se crearon y se han ido aumentando las Fiscalías de flagrancia con lo cual están queriendo decir vamos a actuar al golpe de balde de los hechos que me trae la policía pero no está se dividió la competencia de los delitos de corrupción si uno criticaba como tú sabes que yo siempre critiqué desde hace muchísimos años que se hubiera creado una suerte de justicia especializada con dos jueces y dos fiscales porque eso suponía ir casi a la tesis del magistrado único aquella que bueno repudiaba Montesquieu porque decía que justamente era uno de los mecanismos monarquía si vos querés para la concentración de poder y él anunciaba que para evitar que el poder abusara del poder tenía que estar distribuido en la mayor cantidad de manos entonces por eso yo reivindico todos los días que el mismo juez que procesa por hurtos y rapiñas tiene que ser el mismo juez que intervenga en los hechos de los delitos de corrupción por dos razones una por el principio de igualdad si tú vas a meter preso a un individuo por un hurto o una rapiña del monto que fuere bueno yo te quiero ver jugando el mismo partido con la misma severidad con la misma premura con la misma flagrancia si tú querés ampliando un poco el concepto con los delitos del poder con los delitos de corrupción y por otra razón muy específica que va unida un poco a esto del principio de igualdad yo no quiero magistrados únicos no quiero poquitos trabajando en estos temas de tanto juego de poder ya no solo de juego de poder económico sino de juego de poder institucional tú bien lo has dicho cualquier fiscal que se desvíe de alguno de los mandatos del generalato va a parar a Bella Unión en el primer desliz que tenga y cada uno lo sabe y cada uno hace funcionar eso como un mecanismo de censura volviendo a lo de las fiscalías contra los delitos de corrupción lo que se hizo administrativamente incluso sin ninguna previsión legal tú recordarás que la creación de las fiscalías y de los juzgados especializados fue hecha por ley bueno esta división que se hizo ahora de dejar un fiscal para los hechos de corrupción de antes denunciados antes del primero noviembre y un fiscal para los hechos de corrupción denunciados después incluso se ha dicho que el fiscal que está ahora en competencia creo que se llama delitos complejos y delitos contra la administración pública algo así el fiscal está saturado del trabajo con el tema de cheques que es un tema importante yo no lo voy a decir pero si está saturado con el tema de cheques poca atención podrá prestar a cualquiera de estos otros temas bueno yo no he visto a ninguno de esos dos fiscales no personalizo en quienes están al cargo me refiero también a todos los que estuvieron en crimen organizado anterior iniciar una investigación criminal de moto propio por iniciativa propia se supone que si le dimos esa autonomía entre comillas a la fiscalía general fue para separarla del poder y de esa manera poder actuar poder actuar como punta de lanza contra los hechos de corrupción si creamos fiscalías de crimen organizado fiscalías anticorrupción o contra los delitos complejos las creamos para que actúen de punta casi que leyendo los diarios todos los días para ver que hechos de corrupción se están cometiendo en el país entonces lo que tú haces que es llevar de alguna manera esos hechos a conocimiento sin embargo eso que debería ser iniciativa de una fiscalía creada específicamente para eso no funciona yo creo que ese es un síntoma claro de que en realidad cuando se crea esta institucionalidad primero la llamada fiscalía de crimen organizado juzgado de crimen organizado ahora todo este mecanismo de compartimentación de competencias de las fiscalías con fiscalías únicas sometidas a instrucciones y directivas en realidad se hace para todo lo contrario porque a mí nadie me puede venir a demostrar que haya habido investigaciones iniciadas por los señores fiscales de oficio con respecto a hechos de corrupción no hay ni un caso al respecto este último caso otro aspecto quiero después referirme al caso este ahora más conocido del sindicalista empresario y tantas otras cosas que acaba de ser detenido acá en el territorio uruguayo ahí muy cerca de donde yo estoy veraneando en playa hermosa este lo otro que es significativo son los presumarios eternos es decir es bueno por eso es decir esas denuncias que se hacen y esos hechos que se mantienen en el tiempo una suerte de investigación incluso dejo de lado aquellos que se archivan y que tú desarchivas con una nueva aporte de hechos yo sé que te vas a referir a un caso muy significativo al respecto pero esos presumarios eternos y me concentro por ejemplo en el tema de acá cómo es posible que tengan esa duración en la investigación que me digan que son muchos hechos bueno pero empezá por alguno y incale el diente alguno van cuatro años de mi denuncia de la regalificadora van tres años de la planta de etanol por supuesto a mí me lleva eso ahí vuelvo a pensar con cabeza de fiscal que eso ocurre por dos cosas o por dos cosas que se dan a la vez o porque tengo miedo de archivar porque no hay delito y tengo miedo de archivar y de poner lo que hay que poner arriba de la mesa y decir ¿saben qué? acá no hay delito o porque tengo miedo de procesar o porque tengo miedo de las dos cosas al mismo tiempo porque es un poco de aquello de sojar la margarita ese tipo de cosas dejan muy mal parado a cualquier fiscal en cualquier época ya no estoy hablando de este mecanismo de fiscalía general pero yo siempre sentí cuando era fiscal que frente a un hecho delictual tenía que actuar con la mayor celeridad ya sea para llegar a la conclusión de que no había delito o como porque estaba colocando incluso a personas en una situación de menoscabo de su propia honra incluso o para llegar a la conclusión de que había delito pero tenía que actuar con la mayor de las premuras y eso yo no lo veo veo todo lo contrario veo ese mecanismo de freezer al que tú haces referencia ese mecanismo que provoca un desgaste que provoca hasta un olvido yo tampoco he visto a los legisladores que mucho tiempo después que vos hicieron la denuncia en el tema de ANCAP no los he visto golpear la puerta y estarían en todo el derecho de golpear la puerta ¿qué pasa? que esto no se define inclusive en un planteamiento institucional tanto al fiscal general como la Suprema Corte de Justicia por supuesto es decir plantearle a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General que el expediente de Fripur va a cumplir ocho años ocho años amigos y el fiscal no pudo determinar si hay semiplena prueba de delito o no ¿qué está pasando? aquí en otro asunto de la maquinaria de allá de Cerro Largo bueno la máquina que compró Botano y la puso a nombre de Álvarez tiene cinco años en Cerro Largo en Melo la fiscal de Melo los fiscales que pasaron por Melo cinco años para determinar algo que está absolutamente probado desde el punto de vista formal la máquina fue comprada con dinero de la intendencia y está a nombre ni menos se compró a nombre de un empresario con todas las explicaciones que ha querido dar el actual intendente ¿verdad? pero que no de ninguna manera relevan ni explican ni justifican la conducta delictiva punto cometió delito señor usted sabe perfectamente bien porque además es economista tuvo inclusive derecho contractual en la facultad que si usted compra con dinero público la máquina no puede ir a parar al patrimonio privado pero eso está es flagrante el hecho no necesita pero además yo le quiero recordar a los uruguayos lo siguiente respecto al caso este del empresario sindicalista y otras cosas que ahora se descubrió y que tanto argentino como uruguayo nos sorprendemos que un argentino venga a traer dinero en un avión privado con 400 viajes y que tenga tantos bienes y bueno yo digo ojo con eso porque si empezamos a investigar otras situaciones de otros ciudadanos argentinos creo que nos quedamos bueno Punta del Este se va a ver con muchos problemas todos sabemos que es una yuta una lavadora una candy exacto bueno y los mismos el mismo el mismo número de hoteles que hoy observan Positos y Punta Carreta es lo mismo también bueno tenemos el monumento al narco lavado que es el Hyatt allí donde todavía no han procesado a los empresarios Waze porque tienen los elementos de prueba están pero tienen la defensa del apartamento de Gonzalo Fernando están los apartamentos de Figueredo también en el medio con toda una problemática que tú el otro día abordaste yo sé que el otro día tú lo comparabas un poco esta situación con lo de Odebrecht también entonces cuando uno ve estos procederes de funcionarios privados de empresarios privados que de alguna manera Paco Casal entre otros tienen ese afecto tan especial por parte de determinados gobernantes y de gobierno ahora yo insisto con lo mismo ¿cuándo has visto en todas estas situaciones actuaciones de motu propio de oficio de una fiscalía? al contrario lo que voy a relatar a posteriori entonces ¿para qué tenemos un organismo de estas características que se golpeó el pecho varias veces? para encubrir para encubrir porque es una maquinaria de encubrimiento Fiscalía General hoy es una maquinaria delictiva vamos a ser claros es una maquinaria delictiva miren esto no es personal yo tengo fui funcionario de Fiscalía tengo muchísimos amigos con los que inclusive aún discrepando con respecto al nuevo código tengo una amistad personal pero aquí hay una cosa que es muy clara la Fiscalía General no son el conjunto de estos fiscales ¿verdad? la Fiscalía General es el Fiscal General Jorge Díaz porque la ingeniería jurídica lo que votó el Parlamento fue la extinción de la independencia técnica la militarización de la Fiscalía General y la existencia de un mandamás ¿verdad? de un general el Fiscal General que tiene poderes de directivas totales y absolutas y tiene poderes disciplinarios para que si no se cumplen con esas directivas bueno lo sanciona pero tiene otra cosa importante que lo ha declarado con esa impudicia que lo caracteriza al Fiscal General y es que se considera el artífice de la política criminal del país él es el artífice de la política criminal del país ningún legislador salió a parar del carro a este sujeto y decirle muy tímidamente Constanza Moreira algo dijo pero muy tímidamente inmediatamente levantó la mano y votó la ley que le daba esa prerrogativa él no es diseñador de ninguna política criminal porque él es un funcionario mando medio y las políticas en una república las establece el poder legislativo que tiene la función legislativa y es lo que tiene que hacer como empleado como empleado del pueblo mando medio es cumplir la ley este señor Díaz no diseña ninguna política criminal porque ni la constitución ni la ley le dio atribuciones que usted se las ha tomado pero se ha tomado esas atribuciones para establecer una institución donde se ha avasallado la independencia técnica para poder encubrir porque usted desde la Fiscalía General lo que está haciendo es encubrir a la patota delincuencial del gobierno usted no ha llevado adelante ninguna investigación de oficio en los crímenes y la corrupción que son claros y ostensibles y ahí tiene la prueba usted tiene la prueba objetiva de un negocio coimero como es el de ROW UPM y no denunció por el contrario los que denunciamos fuimos el doctor Viana y yo y nos encontramos con muchos problemas como me encuentro con Fripur o como me encuentro con el caso de Mujica favoreciendo a Paco Casal cuando saboteó a Bausá porque Bausá era un escollo y porque en este momento hay pruebas internacionales donde los coimeros de la CONMEBOL dicen que uno de los que no se había vendido que no se había corrompido y que era un escollo era Sebastián Bausá y que como Sebastián Bausá era un escollo entonces se armó una conspiración y esto está en el espectador pero más que en el espectador está en la denuncia que hace cuatro años atrás formuló el doctor Salle a los dos meses de haberse consumado la conspiración Bonomi Mujica Paco Casal en la que cae el escano en la que salta historia en los medios de comunicación en la que denuncia el doctor Salle en la que tiene que luchar contra la maquinaria delictiva de la Fiscalía General que le archiva todo el año pasado logramos llevar a la justicia a Alarcón expresidente de Nacional donde relató un encuentro public-privado en el que Mujica y Bonomi sentados y rodeados cual si fueran reyes y cortesanos con los empresarios de Tenfield presionaron sobre el tema de los derechos televisivos no se explicaba Alarcón cuál era el sentido de esa actuación public-privada que tenía enfrente también fue el expresidente de Peñarol Damiani con vínculos afectivos naturalmente con gente del gobierno porque su hermana es esposa del canciller investigado por la justicia del crimen organizado es decir totalmente diríamos condicionado en las declaraciones pero no negó no negó esta esta reunión indiciaria de criminalidad por supuesto la sola meditaba que primero se citara a declarar a todos los que fueron a esa reunión por supuesto y a los únicos que se citó fue Alarcón Alarcón a Damiani no se citó a Astori no se citó a Lescano no se citó a Bonomi no se citó a Mujica y no se pidió la colaboración internacional los expedientes y las investigaciones del FBI y por el contrario todavía me llevo no recuerdo si tú me dijiste si se había citado a alguien de la propia empresa no se citó a la propia empresa el fiscal Carlos Negro inclusive se da el gusto en una vista para el olvido de en alguna manera a percibir o a amonestar la conducta del abogado por una denuncia vaga acá no hay ninguna denuncia vaga acá estamos diciendo que Mujica y Bonomi comprados por Paco Casal presionaron a los clubes presionaron a Bauxa sacándole la policía del estadio para que cayera lo que se dice aquí una conspiración que la denunciamos en su momento como cuando denunciamos la conspiración de Gonzalo Fernández con los peiranos con aquella famosa ley presentada por Abreu a modo de gauchada son conspiraciones el doctor Salles las denuncia a las horas de suceder pero que pasa se encuentra y donde va a parar esa denuncia y va a parar a la maquinaria de impunidad y cuando digo maquinaria de impunidad estoy hablando de crimen estoy hablando de delito estoy diciendo que la institucionalidad uruguaya no existe porque la Fiscalía General tiene conductas criminales se dan cuenta me pasó con el con el otro pacto delictivo de Paco Casal con el gobierno del gobierno con Paco Casal y acá el problema no es Paco Casal porque Paco Casal es el privado es el que busca corromper pero los Paco Casal no lograrían el objetivo si del otro lado tuviéramos funcionarios honestos Odebrecht pudo hacer lo que hizo inclusive en el Uruguay que fue la estafa de la regalificadora ¿por qué? y porque hay funcionarios corruptos y porque y porque hay legisladores corruptos que votaron una privatización perversa de los dineros públicos a cada cual su responsabilidad la que le corresponde a mí no me sirve que el partido nacional vaya a denunciar a los juzgados cuando generó la maquinaria delictiva de la impunidad ¿qué valor tiene? si ustedes votaron todo para que después pase esto lo que están haciendo es un juego electoralista demagógico inmoral eso es lo que están haciendo lo que deberían hacer que tienen fueros que no enfrentan los riesgos que estamos enfrentando Enrique y yo en este momento y por esta audición es decir esto poner las cosas sobre la mesa con total objetividad el pacto tributario entre Casal y el gobierno de Mujica está en este trabajo periodístico también fue criminal y también tuve que luchar contra la fiscal pero entiendan bien lo que le estoy diciendo amigos uruguayos tengo que luchar contra quien tiene la titularidad de la acción pública para hacerlo investigar le tengo que pedir por favor que cite a Andrés Masoyer a declarar por el contrato coimero de Vázquez con los directores de UPM porque Masoyer se fue diciendo no quiero ser cómplice tengo que pedirle en su momento a la doctora Camiño por favor que no archive la denuncia del pacto tributario criminal que siga investigando porque siguen surgiendo elementos de prueba y no obstante ello me archiva le tengo que pedir al fiscal Carlos Negro por favor que no me archive que traiga a declarar a todos los que están nombrados por Alarcón y no los quiso traer a declarar y archivó la causa felizmente en Reyes me dejaron de regalo las declaraciones de Bursaco donde se confirma plenamente para aquellos que me salen en el Twitter para los frenteamplistas que me salen en el Twitter de que soy vendedor de humo de que soy loco de que vivo denunciando sin pruebas de que soy un mal abogado porque no tengo pruebas aquí la tienen amigos las investigaciones internacionales fundamentando las denuncias del doctor Salle incuestionables denuncias que porque no prosperan estimados frenteamplistas porque ustedes con la colaboración de los otros partidos lograron crear una maquinaria criminal de impunidad que la dirige el fiscal Jorge Díaz militante del partido comunista ahí tienen la explicación no es que el doctor Salle sea un burro que tal vez lo pueda ser pero en este caso de las denuncias formuladas no es en todo caso por torpesa o falta de inteligencia del doctor Salle en todas esas pruebas que han surgido no fue la fiscalía la que las fue a buscar por supuesto esas pruebas vienen de otros lados aterrizan como regalo de Reyes para ellos son un peludo de regalo claro o es un poco aquello que siempre decimos que cuando los hechos son tan fuertes los hechos mandan y los hechos no se pueden tapar por más que vos tengas seas un pulpo y muevas tus manos para tapar una cantidad de cosas a veces la frazada queda corta y saltan a la vista ahora no hay una subversión yo digo para que para que el oyente entienda cuando una fiscalía actúa más como una defensa que como una fiscalía por supuesto por supuesto Enrique tenés que luchar contra gigantes cuando tú tenés vistas fiscales de archivos y todavía después hay quienes hablan de que las víctimas y las víctimas cuando no quieres apelar alguna de esas decisiones los tribunales te dicen no puedes apelar porque la titularidad de la acción pública la tiene la fiscalía entonces el tribunal dice no usted no es nadie nos va a pasar nos va a pasar con el tema del accionamiento civil de Roe UPM cuando nos presentemos en el 2018 en febrero a pedir una serie de medidas previas medidas previas y medidas cautelares y el juez seguramente nos digan y usted no tiene legitimación equivocadamente ya lo expliqué porque es un contrato que afecta la soberanía la soberanía radica en la nación la nación está constituida por los integrantes es el típico contrato de ley Gustavo que supone que algo que no es ley vale como ley nos obliga a todos nosotros vale más que la constitución de la república por supuesto porque Vázquez no tiene atribuciones constitucionales para hacer lo que hizo bueno sin duda sin duda y quienes aparecen con la famosa representación no tienen ninguna capacidad actuando con total ilegalidad con total ilegalidad y están denunciados penalmente están denunciados penalmente en ese caso en particular tengo entendido por lo que se me dijo en baranda yo no pude ver la vista de que está citado Andrés Mazoller es una noticia importante ¿por qué es una noticia importante? porque por lo menos damos un pasito a la luz de lo que venimos conceptualizando evidentemente ahora es muy triste Gustavo yo perdón a mí me duele todavía me duele prendas pero es muy triste que un fiscal actúe a impulso de un denunciante como bien decir vos va poco menos que a rogar a rogar pruebas y a de alguna manera pelearse con el fiscal para que haga una prueba no me pelear pero en otros casos tú me mencionaste que ha sido muchas veces a pedir y a exigir eso habla muy mal muy mal de la fiscalía habla muy mal de la fiscalía porque lo peor que puede hacer un fiscal es ponerte la tapa enseguida es decir no darte la chance de una instrucción completa ¿qué es lo que mejor te puede dar un fiscal para responderte a vos? darte una instrucción completa y luego un dictamen que analice esa instrucción completa pero ahora con esto de más allá también es incompleto es como decir te voy a dar este caramelito te voy a dar esto que fuiste lo último que me pediste pero en realidad no alcanza con eso ahí tenés que traer a todos los funcionarios que intervinieron en ese negocio para que den sus explicaciones pero sobre todo Enrique y amigos uruguayos en un país en que un funcionario público que estuvo cuatro meses y medio preso por haber aceptado tres chuletas de aguja de segunda como soborno como coima ahora si para ese funcionario policial agente de segunda agente de la parte penitenciaria el rigor de la investigación y de la ley determinó que en 48 horas el individuo tuviera preso y por cuatro meses y medio estuviera en reclusión preventiva bueno yo pido igualdad de los ciudadanos ante la ley que es la conducta republicana traigan a declarar a los directores de UPM para que expliquen qué pasó que funcionarios abogados que pasaron igual que yo por la facultad de derecho firmaron esta barbaridad que ni siquiera escuchen bien amigos se animan a defender no se animan a defender no ha habido un abogado ni siquiera de UPM que haya salido a defender este contrato si será auseno si será abusivo si será criminal que ni siquiera esos abogados rentados que ganan fortuna se animan a una polémica pública se animan a contradecir al doctor Salle que sale en defensa del pueblo uruguayo porque es un bochorno porque es indefendible porque es impresentable porque es coimero y porque es un acto de responsabilidad de propia de un rey los reyes hacen esos actos que no tienen ningún tipo de ejercicio de responsabilidad que tienen impunidad soberbia e impunidad sobre todo cuando saben que han construido con la colaboración de los otros partidos esa maquinaria de impunidad que estamos describiendo ahora todo esto que estamos diciendo es muy grave amigos y sin embargo nosotros no vemos reacción de parte de la población vimos una reacción a nivel de redes por un tema que no es menor ¿verdad? que fue el tema de Antel porque es un tema que si bien la gente pudo haberse movilizado por razones estrictamente económicos es un tema de principios es un tema de respetar el estado de derecho porque como lo decía la doctora Dora Zafir que a mi juicio su reacción fue muy tibia yo creo que ella dejó por el camino una cantidad de accionamientos que por por la la función privada que cumple por la docencia que realiza por los intereses por los intereses de la nación por los intereses del consumidor todavía mucho más más limitado fue muy tibia fue muy tibia fue muy tibia sobre todo había dado cuenta de que la conducta de los directores de Antel es una conducta criminal que la tienen que rectificar frente a ese hecho creo que fue tibia pero de todas maneras sirvió para que los propios este perpetradores del hecho debieran tomar rápidamente las medidas para subsanar la conducta delictiva y la conducta abusiva pero les decía que aún la reacción del pueblo es una reacción que reivindica no sólo lo económico reivindica algo muy importante que es el estado de derecho es cumplir la ley y la constitución porque cuando aún en la hipótesis como bien dijo Dora Zafir estableciera situaciones beneficiosas no puede hacerse unilateralmente y sin el consentimiento obviamente del interesado ¿sabes cómo lo llamo yo eso? el derecho a que no me jodan exacto es el derecho más carnal si tú querés o más íntimo el derecho a que no me jodan y por lo tanto es bueno que los uruguayos nos movilicemos y nos tenemos que movilizar mucho más cuando tenemos funcionarios públicos que incumplen con el derecho público y avasallan entonces los derechos y intereses del pueblo uruguayo se nos fue la hora y entonces será hasta el próximo lunes amigos que no me jodan